Chontales es una zona eminentemente ganadera y en la subasta La Chontaleña, la venta del ganado continúa con paso firme. Primero que hay una pesa correcta, pues que está certificada la pesa. Segundo que es un pago inmediato que realiza la subasta y eso le gusta al productor. Y sobre todo también, pues de que aquí pueden traer el productor pequeño, el mediano, el grande. Y de un animal hasta los animales que deseen. Ganaderos de Chontales se reúnen todos los jueves para hacer la compra y venta sin intermediarios. Sí, yo miro que se está retomando bien, ¿verdad? Porque esto miro que está viendo ganado, se está vendiendo, el ganado lo están comprando, pero los repartadores o los compradores. Todo normal, yo le invito a todo, pues que todo está bien, igual que todo, pues. ¿Ha ido incrementando poco a poco la venta? Sí, sí, porque no podemos estar entancados, pues. Entonces, sí, bien. ¿El ambiente tranquilo? Todo está bien, todo está tranquilo. El progreso y desarrollo de este importante sector sigue avanzando para trabajar y prosperar. Poco a poco los ganaderos están retomando las actividades productivas y de comercialización en paz y tranquilidad. Con imágenes de Carlos Tequeira para Multinoticia les informó Yudelis López. Gracias. 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 Gracias.